Porque ustedes lo pidieron, ya llegamos y aquí estamos presentes Y esto es la combinación perfecta, la Ampel Producciones y los Toques Internacional, desde Murcia, España Para ti amor Porque te fuiste, lejos de mi, me abandonaste y no se por que Ya te cansaste, quererme a mi, si amarme por siempre me decías tu Quisiera saber, saber dónde estás Estoy tan solo, pensando en ti, no se que hacer con este dolor Sufriendo por ti, mi amor donde estás Oye amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Estarás en Madrid, Barcelona, París, Italia ¿Dónde amor? Le busco y no te encuentro Y por eso, Patricia Te pido por favor que regreses Sin tu amor no sé qué voy a hacer Te pido por favor que regreses Sin tu amor yo no viviré Sin tu amor no sé qué voy a hacer Te pido por favor que regreses Sin tu amor no sé qué voy a hacer Sin tu amor yo no viviré ¡Ay qué rico! Y cómo lo baila la familia de los Toques Allá en los Estados Unidos Y toda la región de Ecuador ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Me abandonaste Me abandonaste Y no sé por qué Ya te cansaste de quererme a mí Si amarme por siempre Me decías tú ¿Por qué mentiste, mujer? Lo que un día me prometiste Quiero saber, saber dónde estás Estoy tan solo pensando en ti No sé qué hacer con este dolor Sufriendo por ti Sufriendo por ti Mi amor, ¿dónde estás? Para que no baile Toda mi gente del Cañar Que muy pronto Estaremos ahí Para hacerles bailar y disfrutar Tecún Dios Sincronización Estrella Baja A Baja 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 La Baja Galera Enseñba A Baja Baja La Baja Sur Istçe